Hola amigos y amigas, bienvenidos a la consola de Unix. Este es el curso para Flock. Aquí tenéis la URL si queréis ir siguiendo las diapositivas a vuestro ritmo, repasarlas o lo que sea. Están públicas así que también se las podéis pasar a algún amigo si no tiene ganas de soltar la pasta. Soy Alejandro Fernández, soy un ingeniero de software con más de 15 años de experiencia. Últimamente trabajo como desarrollador senior en MediaSmart Mobile y me gusta cacharrear desde siempre. Aquí tenéis mi handle de Twitter, mi cuenta de GitHub y mi correo electrónico en Gmail. Los requisitos para este curso son muy sencillos, simplemente tener curiosidad, saber lo que es un ordenador y luego poder acceder a una consola Unix. Esto que suena muy difícil, pues en realidad es muy fácil porque, por supuesto, si tenéis algún Linux en casa, pues es perfecto. Mac OS X también sirve a nuestro propósito y un servidor en la nube es otra posibilidad. Y si queréis tener Windows, es muy fácil instalarse ThickWin, que es un Unix que corre sobre Windows. Y, por último, no hay que asustarse al ver una pantalla en negro sobre blanco o al revés, en blanco sobre negro, que da igual. Es decir, con mucho texto. Vamos a ver, más de 50 comandos, todos con una explicación y con ejemplos. Vamos a llevar la teoría y práctica siempre en paralelo. Luego veremos también expresiones regulares y scripts para automatizar el trabajo. Y, por último, más de 30 ejercicios con soluciones. Es muy importante que sigáis los ejercicios, que no miréis las soluciones antes de probar vosotros mismos. Y, si lo seguís, pues seguro que vamos a llegar al final manejándonos estupendamente. Estas son las sesiones que vamos a ver. Primero, el inevitable Hola Mundo, pero hecho en Bash. Luego, una introducción un poco teórica. A continuación, comandos relacionados con ficheros, con texto y con procesos. Luego veremos cómo enlazar los comandos para hacer lo que nosotros queremos. Luego pasamos ya a uso más avanzado. Comandos con sus opciones y cómo buscar información sobre comandos. Luego, el tópico un poco esotérico de expresiones regulares, pero que son muy útiles. Luego, la seguridad. Ver cómo securizar nuestros sistemas UNIX. Unos comandos avanzados para ser el alma de las fiestas. Y trucos. También para seguir siendo el alma de las fiestas. Por último, unos scripts de Bash para automatizar el trabajo. Así que, nos vemos en la siguiente sesión. ¡Vamos!